El Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay es el rector de políticas destinadas a promover, proteger o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio efectivo de su ciudadanía. Familias que viven con el padre, la madre y los hijos, familias que viven con los abuelos y los hijos. Familias divorciadas, familias que no están divorciadas, que están los dos juntos. Familias que viven los padres con sus hijos, la madre y el novio con los hijos, o los niños con sus abuelos. Algunos amigos tengo que viven con los padres y otros tengo que viven con padres separados, que casi siempre viven con la madre. O que viven con el padre y la novia del padre, o que tienen un hijo adoptado. Y también familias que son muy buenas, que no son como muchas que no cuidan bien a sus hijos, que si no son muy buenas. En Uruguay viven un poco más de un millón de niños, niñas y adolescentes. El INAW atiende a 72.678 a través de sus diversas modalidades en todo el país. Podemos organizar en general la atención del INAW como en dos grandes áreas. Una que tiene que ver con todo lo que es la prevención y la promoción de derechos, que es sobre todo el trabajo con los niños y los adolescentes en los barrios. A través del Plan CAIF se atienden 44.258 niños y niñas en 334 centros en todo el país. Más de 150 clubes de niños brindan apoyo escolar y 75 centros juveniles concentran la población adolescente. Por otro lado, hay todo otro capítulo que tiene que ver en aquellas situaciones donde hay vulneración de derechos. El Programa de Protección a la Infancia y Adolescencia cuenta con 169 centros. El Programa de Acogimiento Familiar atiende a 1.187 niños, niñas y adolescentes a través de 367 familias en todo el país. Durante el 2011 se han concretado 41 adopciones y hay 12 situaciones próximas a concretarse. En primer lugar se trata de ver y valorar la capacidad que puede tener la propia familia. Hay tíos, hay abuelos, hay personas de referencia que puedan ser un vínculo positivo. Si no lo hay o si eso es débil, ¿qué propuestas tenemos nosotros? El INAU brinda asistencia a través de hogares residenciales, de acogimiento familiar y en situaciones críticas se recurre a la adopción. Los hogares, justamente son hogares pequeños, se integran niños, niños y adolescentes de 0 a 18 años o más en caso de que tengan discapacidad. A través también de la convivencia se genera un ámbito similar al familiar. Existen 25 centros residenciales y 6 unidades familiares, sumando 31 propuestas, que albergan a 485 niños. Tengo 10 años, estoy en la escuela tercero, duermo en este cuarto. Estoy en primero de UTU, en un curso agrario, como viste que a mí me gustan mucho los animales. Nuestro gran compromiso dentro de los internados, dentro de las casas donde residen, es justamente generar en ese cotidiano que se desarrolle en un escenario rico en oportunidades. Estudio un curso de adulto, estudio cocina y tengo talleres de música y ahora uno de piano. El acogimiento familiar es una medida de protección para niños que por distintas circunstancias no están pudiendo ser cuidados por los padres. Yo me voy, licencia, pre-regreso y yo las quiero mucho y ellas en todo lo que yo precise, ellas están. También cuando salgan años también quiero salir adelante. Con casi todo me llevo bien. Algunas veces pasan algunos problemas pero está igual. Son temas de amigos y eso. Las compañías me dijeron como delegada. Ahora estamos hablando sobre la violencia. Gimnasia, fútbol, basquetbol, gimnasia no, y piscina, natación. Taller de música con Juan, después taller de costura con Gladys, tallerista que se llama Genaro. Nos enseñan a hacer artesanía. Trapasueños, pulseras, anillos. Y salen con las herramientas que hayan podido capitalizar de acuerdo a la edad. Quiero salir de acá ya estudiando cocina y después también quiero salir trabajando en tema de cocina. Tengo dos amigos que son adoptados, los dos, de la misma familia y son re felices con esa misma familia. La familia de mi tío está Candy que es mi tía y Javier que es mi tío y adoptaron a Colton que es mi primo. Yo tengo unos amigos, juego con unos amigos que son de... que todavía no están adoptados, son de Linao. Y a uno lo adoptaron y siguió yendo a UAH, a una plaza, a una placita y ahora está mucho más feliz. En aquellas situaciones realmente críticas extremas en las que los niños no pueden seguir al cuidado de sus familias, es cuando se va a la adopción. Una medida de protección permanente y definitiva. Adopción es la restitución del derecho a vivir en familia. En Uruguay una de las características que tiene es que se inscriben o se reciben más solicitudes de personas adultas que desean adoptar que la cantidad de niños que se encuentra en condiciones de ser adoptados. El Linao es el único organismo que lleva adelante el registro único de aspirantes. Se integra por aquellas familias que en primera instancia pasan por un determinado proceso dentro del departamento que se inicia con una primera entrevista. Hay que sacar un poco el mito de que los papás solo adoptamos bebés, es decir, los papás adoptamos o las parejas adoptamos niños de diversas edades y en distintas circunstancias de vida. El respeto por ese niño que llega a su casa, que tiene un origen diferente, que nosotros llamamos a eso la identidad adoptiva, es decir, que la familia pueda identificarse con esa situación. Él ya va teniendo una verdad que es muy importante en su vida, porque él nunca sintió que nació de tu panza, porque vos siempre le dijiste que ustedes se encontraron. Yo siempre, mi hija, siempre supo que nos encontramos. Primas, tengo tres. Tengo muchos amigos, sí. Con mi mamá dibujar. Y pintar y con papá hacer con hombres y muchas cosas. Aún a pesar de que a veces está el deseo de por medio de haber estado en la panza, ella entendió después de todo lo que conversamos que esta forma de encontrarnos también es maravillosa y que de alguna forma nosotros nos encontramos y esto hizo un toque mágico en nuestra vida.